Este es el Parque del Oeste en Madrid, España. Muy bien, señores, vamos a empezar en toda esta caminata en el Parque del Oeste en Madrid. Y voy a empezar en la parte urbana. Hay todo este paseo muy bonito, el parque está acá, por supuesto, esto es parte de la construcción... No es parte del parque, pero es parte de la zona, del barrio, para que usted más o menos se dé cuenta en cuánto aumente el valor de una propiedad cuando da al frente de un parque. Hay todo un tema ahí, eso es un tema mundial. Y mire, estoy que bonito las construcciones, la arquitectura, hay sus restaurancitos también, por supuesto. Esto se ve que es antiguo, ¿no? Tiene tiempo. Y vamos a ir avanzando por acá. Ay, miren, la chica seca la mano. A ver. Los niños andan en una energía, incluso parece que un colegio. Ahí la salida de un colegio. Y ahora, hace un rato vino a ser adolescente, lo comenzó a observar y estaban, pero así todos acelerados, hacían mil cosas a la vez. Me hizo acordar cuando yo era joven. Qué suerte que ya supere esa etapa. A ver, mira, ahí están los padres de familia, salen del colegio, de los chicos. Y nosotros vamos a avanzar un poquito más para allá, para conocer un poquito más el parque. Esto debe ser un colegio. Uno se da cuenta que es un colegio privado por los uniformes. Si no me equivoco, acá parece que pasa lo mismo que en el Perú. Claro, es un colegio de los Sagrados Corazones de Jesús. Claro, ahí está. Un colegio particular. Un colegio religioso. No por los uniformes uno se da cuenta. Muy bien, nosotros continuamos. Y mira aquí en el parque me ha llamado la atención, en memoriam de Cristina Ortiz, la veneno, valiente mujer transexual visible en los noventos. Ahí está ella. Yo no la conocía. No sabía quién era. Mira, hay personas que ha dejado, mira su maquillaje. Maquillaje, ¿no? Mira qué curioso, ¿no? Qué curioso es el ser humano. Me da muchísimo la atención. Deja hoy su maquillaje. Hay unas flores que parece que son recientes, o sea, hace unos días. Muchas personas han escrito, ¿no? Mira, Diosa, Víctor, ahí tomó la fecha del año 2022. Barbie de Bombolo, Alex y Laika, grande veneno. Mira usted qué curioso. El futuro en el que no me tienen que esconder, claro que sí, ya cambió bastante. Ya cambió bastante, claro que sí. Pero bueno, ya nací en el 64, claro. En sus épocas, pues no, ¿no? Acá hay unos cigarrillos, mira, los han metido ahí, ¿no? Siempre todo eso tiene que ver, es muy personal, ¿no? Como unas plumas, ¿no? Como uno es, ¿no? Como uno se proyecta ante la vida. Esos son los recuerdos, ¿no? Eterna, gracias Cristina por caminar para que nos podamos correr, para que nosotros podamos correr, claro que sí. Ahí está. Muy bien, nosotros continuamos. Muy bien, entonces seguimos en este enorme parque. Es gigante y acá hay un homenaje a la infanta Isabel, mira. Es curioso, ¿no? Mira usted la persona como señalando a la persona. Y una mujer dándole unas flores a la señora, ¿no? Súper curioso, súper curioso. El homenaje. Dice, a su Alteza Real, la infanta Isabel. Muy bien, nosotros continuamos. Muy bien, señores, allá al frente nomás de la reina o de la infanta. Tenemos a uno de los máximos poetas peruanos, un homenaje que le hace Madrid al poeta César Vallejo, que ha sido hecho en el 2019, es algo bastante, bastante reciente. Muy bien, señores, nosotros continuamos conociendo Madrid. Muy bien, allá hay unas reparaciones. Vamos a ir caminando por acá. Esta es la parte, digamos, al lado del parque, que es los edificios que le dan vista al parque. Y acabo de ver algo que me ha emocionado mucho. Lamentablemente está en reparaciones el edificio, pero bueno, eso no importa. Eso es lo de menos. Pero aquí, en una zona tan exclusiva y tan pomposa, está el consulado del Perú. Mira, sé qué chévere. Muy bien. Al público en general, dice, ¿se recuerda que las citas en el consulado del Perú en Madrid son gratuitas? Ah, bueno, claro, por supuesto. Ahí está para sacar pasaportes, DNI certificado, todo el asunto. Consulado no lo es como que embajado, ¿no? Esto es el embajado, hay que quedar por otra parte. Acá es el consulado. Y hay unos paisanos que han dejado su agüita. Mira qué lindo en la cola. Han dejado la agüita. Ahí está el consulado general del Perú. Vamos a ver si se puede filmar. Por lo general, no debe estar cerrado. Ah, no, ese es muy edificio. Está dentro, debe ser el consulado general del Perú. Y ya está. No me dejará entrar, por supuesto, ni mucho menos filmar. Y da lo mismo. Bueno, es otro lugar de los cuales está bien que exista, por supuesto, y todo. Al igual que una clínica o un hospital, pero ojalá que nunca tenga que ir al consulado. Dicho sea de paso, dicho sea de paso, tengo que agregar, en algún momento de mi vida, en algún momento de mi vida, ese consulado y esa embajada me ayudó a mí de una manera que yo estoy eternamente agradecido. No voy a decir nombres, no voy a decir cosas ni nada, pero quienes saben, yo se los agradecí en su momento, pero a mí me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me salvaron la vida turística, la vida viajerística en un momento de mi vida. Así que, bien por eso. Nosotros, conmigo. Bueno, quería agregar que no es que no quiera visitar el consulado, ni que nada, por nada personal en el Perú, sino que por lo general cuando un viajero visita un consulado porque te robaron el pasaporte, por alguna de esas va. Entonces, a eso me refiero. No creo que me inviten a un mochilero hippie a una reunión y nada parecido, a un cóctel de la embajada, ¿no? No creo. En todo caso, si me quieren invitar, escriban en los comentarios. Y aquí estamos, pues, en un barrio pituquísimo, no solamente por el hecho de que sea el consulado del Perú, sino, mire usted, esta agencia de viajes, Manuba, y dice, viajes hechos a su medida, y tiene una foto, eso es Timpú. Bueno, no sé si es específicamente Timpú, pero es uno de los países más alucinantes que existen en este planeta, uno de los países más difíciles para llegar también, ¿no? Es lo que venía diciendo, yo justo se me acabó la pila. No es Timpú, sino es, bueno, el país es Bután, ¿no? Yo creo que usted usa las afueras de Timpú. Y son, pues, un país súper exótico, un país que controla a sus habitantes. Es un país que es budista, entonces es como que para muchos sería una dictadura, ¿no? Pero bueno, digamos que ellos están como, no sé, no me meto a hablar mejor. Y es uno de los países que a mí me encantaría conocer en algún momento de mi vida. Es un país que no está abierto, está abierto al turismo, pero controlado, ¿no? No se puede viajar así nomás. Si usted quiere, no se puede viajar. Tiene que, digamos, contratar un servicio turístico especial. Vale más o menos como 300, 400 horas diarios, ¿no? Y acá para comenzar con, seguir con las pituquerías, mire usted que hay un restaurante que se llama Pituca Lounge. Ahí está, muy bien. Pituca Lounge. O sea, estamos en la pituquería máxima y, por supuesto, todo lo que es pituco tiene que ser ahí. Pizza Peruvian, mira tú. Y tiene que haber ceviche también. Ceviche de corvina, mira, 17 euros. Choritos a la chalaca. Sabores peronas causa limeña de pulpo 12, por supuesto. La gastronomía peruana fue declarada por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Descubre la cocina Nikkei, que es la cocina, la fusión de la comida peruana y japonesa, y la comida chifa, que es la comida, fusión de la comida china y peruana. Así es, dos de las grandes gastronomías del mundo se han fusionado con nuestra comida, con la comida peruana, y han dado, pues, diferentes platos. Mira, chifa y makis es el tema de la comida Nikkei, que es la comida peruana y más comida Nikkei. Los barquitos, también eso, como es el Japón, mire usted, los precios son como el pituco, por supuesto, como corresponde a la zona. Ese canalla, qué cosa, de 50 gramos de chicharrón de cerdo, salsa de tres ajíes, jalapeños, eso no lo conozco, ¿eh? Ese es nuevo. Canalla, no lo conozco. Pero a lo macho salteado, por supuesto. Ahí está, muy bien, un restaurante de comida peruana con un nombre atinadísimo para el Perú. Es lo que corresponde, el país más antiguo de América, la cultura más antiguo de América, porque el país es uno de los últimos en liberarse. Bueno, todavía no se ha liberado mucho, pero bueno, en el papel. Pero el Perú está, pues, olvídense de los grandes países del planeta en cuanto a exquisitez, en cuanto a buen gusto, en cuanto a cultura elevada. Todo es una maravilla el Perú, menos en el momento que un peruano va a votar en elecciones. Ahí está, qué carajo, ahí es ni el cuarto mundo, octavo mundo. Así es, esas son las maravillosas contradicciones de mi tierra. Muy bien, entonces ahora continúa ahí la parte, digamos, donde están todos los edificios, el departamento, que tiene una vista preciosa. Y aquí en el parque también hay restaurancitos, cervecerías, cafecitos, ¿no? Hay mucha costumbre la gente a tomar cerveza en el verano aquí en España, bastante veo yo. Personas de toda edad, dicho sepa, se me llama muchísimo la atención. Personas mayores, jubiladas, vamos hablando, pues, personas de más de 70 años probablemente que salen, ¿no? En la tarde, en la noche, en pareja, y a tomarse una cerveza, ¿no? Por todas partes lo veo, me parece súper, súper chévere. Yo no sé por qué no habrá esa costumbre en Latinoamérica, ¿no? Parece que las personas en Latinoamérica son puntos suspensivos. Nosotros, muy bien, entonces ahí va a ver usted y aparte del parque en sí, que es muy grande, muy grande, es enorme, con grandes vías y se ve en el fondo. El sol no me está ayudando mucho, pero se ve parte de Madrid, ¿no? De la ciudad de Madrid, o inclusive deben ser ciudades cercanas, o sea, porque estamos bastante altos. Ahí vamos a ir bajando para conocer más del parque del oeste. Nosotros continuamos. Miren qué bonito esa parte de flores. Parece que corresponde a otra época, no sé, pero está un poquito descuidado, pero está bonito. Se ve como muy como flores así silvestres, ¿no? No son silvestres, están sembradas ahí específicamente, pero da la sensación como así de lejos cuando se ve como si fueran flores silvestres. Está súper chévere. Está ahí la parte donde está el parque completo, ya estamos bastante más bajo, ¿no? Y nosotros continuamos. Muy bien, ahí hay una pileta que ahora vamos a ver. Por acá me ha llamado la atención este monumento. ¿Qué viene a hacer? Vamos a ver qué será. Es un monumento donde uno puede entrar. Ahí está. 62 huecos, 62 héroes. Ahí dice 62 huecos, 62 héroes. Dice, el Ayuntamiento de Madrid en honor a las 62 víctimas de la mayor tragedia del ejército español en tiempos de paz. Todos ellos perecieron el 26 de mayo del 2003 en las montañas turcas de Trevisonda, mira tú, cuando regresaban a España desde las misiones internacionales de paz y SAF en Afganistán y libertad duradera en Kyrgyzstan. El avión, oh, mira tú, el avión en el que viajaban se estrelló junto a los 13 miembros de la tripulación que sirve ese lugar para mantener vida su memoria. Autor, Diego Manuel, ahí están los nombres de todos los, mira tú, qué curioso, ¿no? Son datos que no sabía y acá, bueno, un homenaje a ellos, 62. Y acá dice, esto debe ser un poema, Eloína, claro, un poema, mira, sé qué bonito ese árbol gigante, ¿no? ¿Sí? ¿Mira usted? Un homenaje. Muy bien, señores, nosotros continuamos. y ahí vamos a ver usted esta bonita pileta muy alta y hay una característica acá, ¿no? En varias partes de Madrid yo veo que las piletas y las plazas ya no son visitables, ya no se puede caminar por ahí, sino simplemente para mirarlas por el tema de los autos, ¿no? Yo cambiando la ciudad, ahora son ya por el tema del auto, lo cual no digo que esté mal, al parecer que me llama la atención porque en mi pueblo todavía no es así. Muy bien, es un gran parque porque hay tremenda avenida gigante ancha que la cruza, ¿no? Eso está muy chévere, me parece, ¿no? Estos parques públicos no detienen a la ciudad, ¿no? La utilizan también, se utiliza también como vía para el tránsito, ¿no? Muchos de ellos saben probablemente hasta metros y cosas que pasarán por abajo, ¿no? ¿Quién sabe? Otros parques no en este, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Está muy bien. Un parque no tendría por qué detener el tráfico. Muy bien. Eso va a un mensaje directo para el alcalde de San Isidro. Muy bien, acá hay un homenaje también, parece que a una virgen, ¿no? Madre de Dios, hijos, claro, sí, es una de las muchas vírgenes que hay. Virgen Salve España. Y esto ya estamos pues en el parque, porque no hay mucha gente, ¿ah? Mira qué curioso. Debe ser porque es día de semana y este, y la gente está trabajando, pues evidentemente. Mira, han dejado un pantalón. Miren esto, qué curioso. Qué raro. Han dejado un pantalón, probablemente sea de alguien que vive por acá, porque usted sabe que los países desarrollados, las ciudades modernas y todo, también tienen mucha indigencia, ¿no? Muchas personas que, lamentablemente, por diferentes motivos, ¿no? diferentes motivos no se pueden conectar a la modernidad, a la ciudad, a la vida moderna. Mira qué bonito acá los árboles de diferentes colores. Porque recuerde usted que la condición natural de la humanidad, de la especie humana, es la pobreza, la indigencia, no tener cosas. Para uno tener cosas hay que hacer un montón de diferentes procesos para poder obtener esos bienes materiales, para poder vivir mejor, ¿no? Si uno no los hace, pues, es como si fuera, no un animalito, pero sí como si fuera un homo sapiens que tiene que vivir, recasar y recolectar todo el tiempo. Y eso es una condición que, lamentablemente, muchas personas, la sociedad las empuja a eso, otros, su propia mente las empuja a eso y hay otros casos que son los, yo creo que es la mayoría, personas con problemas de alcoholismo, ¿no? De drogadicción, ¿no? que hace de que estas sustancias alteren su cerebro, alteren su manera de ver las cosas y, bueno, pues, terminan en la indigencia, terminan en graves problemas para ellos principalmente, pero también para la sociedad. Muy bien, señores, nosotros continuamos. Muy bien, entonces seguimos caminando en este parque y me topo yo con una imagen gigante, con una estatua del señor Simón Bolívar. Como usted sabe, es un personaje importante para la independencia de los diferentes países de América, pero, pero, no del Perú, señores. Ahí hay un error total. Simón Bolívar no fue quien dio la independencia al Perú, quien dio la independencia al Perú fue San Martín. No tiene nada que ver. Más bien, lo que hizo el señor Simón Bolívar fue dividir al Perú por el ego que tenía este caballero por no sé qué y puso un país y creó un país con nombre Bolivia, como su nombre era, su apellido. Eso fue más bien lo que hizo el señor Simón Bolívar. El señor Simón Bolívar no nos dio la independencia a los peruanos, señores. Está muy equivocado ahí. Es homenaje, yo no entiendo por qué está ahí. ¿Qué lectura tiene? ¿Cuál es la intención? No lo sé. Pero bueno, ahí está el señor Simón Bolívar que de hecho se pasó a los peruanos. A él no le gustaba el Perú, tengo entendido. Es como que siempre vio mal al Perú. Era un señor un poquito como medio resentido. Entonces el Perú era el imperio de los incas, el virreinato. Entonces siempre nos miraban mal y para desarticularnos, para no, digamos que no podamos ser lo que siempre fue el Perú. No voy a culpar a este señor de nuestros males, eso sería absurdo. Pero este señor nos desintegró, nos partió en dos, Perú y Alto Perú. Alto Perú era Bolivia, es ahora Bolivia y nos dividió en dos personas, nos dividió en dos países y bueno. Y fue una de las muchas rayas del tigre del subdesarrollo andino. No fue una de las muchas rayas. Pero por supuesto un venezolano chavista, no le digas eso, un venezolano chavista lo tiene en este señor como semidios. Porque probablemente para Venezuela sí lo fue, pero para el Perú ñanga no lo fue. Nosotros, San Martín es la persona que nos dio la libertad, pero en todo caso, como bien sabemos, la libertad todavía no ha llegado al Perú. Bueno, eso no ha llegado la pila. Estaba diciéndole que la libertad todavía no ha llegado al Perú. Lo que ha llegado al Perú es el mercantilismo, el abuso de la autoridad, el desorden, el descontento popular, eso es lo que llegó al Perú hace 200 años. Pero bueno, esperemos que en algún momento nos pongamos las pilas y nos dedicamos, nos dedicamos realmente quienes ejercen el poder a hacerlo de manera justa y necesaria para el desarrollo del Perú. Esperemos que el segundo libertador de Argentina, el señor Javier Milley, cumpla con ese objetivo, primero en su país y después, culturalmente, llegue ese pensamiento libertario al resto de Latinoamérica. Espero Perú esté incluido ahí y yo haré todo lo posible para que esa parte del conocimiento universal que es la libertad y cómo ejercerla llegue al Perú. Muy bien, señores, esto fue Roberto Viajero desde el Parque del Oeste en Madrid y le digo lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.